Música Chicos, bienvenidos a una episodio de Pokémon Escarlata Estamos aquí en el faro Vamos a subir, que está vencido arriba Esto lo he visto yo aquí ¡Eh! Mira a un joven pib aquí Escondido, ¿qué haces aquí escondido? Chavales Bueno, vamos a coger el objeto, revivir Oye, me mola mucho lo de coger los objetos y seguir andando, ¿sabes? No tienes que pararte a... ¡Pum! Te paras, agachas el personaje por el objeto No, no, pasas y lo coges, ¿sabes? Es más rápido, ¿sabes? Me gusta, me gusta Mira, 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 un Pummi comiendo ¿Puedo hacer una foto yo a esto? No puedo usar los gestos No, no quiero usar un gesto Quiero... Quiero ver al Pummi este Tío estaba comiéndose aquí una valla, ¿no? ¿Qué pasa, máquina? Bueno, vámonos, vámonos Vamos para arriba Pues eso va solo, ¿no? Sí Vale, vamos a subir al faro Supuestamente es el faro Decía Vencía que se veía la academia Área 1, sur Oh, mira, aquello es la liga, ¿no? Eh... Aquello es zona desértica Veo Wingull Porque yo hay como una especie de ruina No voy a comentar lo gráfico, ¿vale? La playita donde estábamos antes combatiendo El mar El inmenso mar Eh... ¿Algo ahí arriba? No Vale, hay una veleta encima Pero no hay ningún Pokémon aquí tampoco Mira, hace otro Pokémon ahí delante Y hay como... Varias casas ahí Eh, vamos a ir ahora ahí, ¿eh? Vale, mira, José Ángel Esto de allí es Ciudad Meseta Madrid ¿No? Esto es Madrid y ya O de cenar estábamos en Cádiz ¿Ves ese edificio gigantesco adornado con una Pokémon? Pues es nuestra academia Ah, es una academia Qué ganísimas tengo de que estudiamos juntos ¿No? Sí, yo también Sí Así se habla Podremos combatir una y otra vez Una y otra y otra vez Y vamos a aprender un montón, ya lo verás Y luego está pasando desde aquí arriba, ¿eh? La que impresiona Montañas, prados, bosques Controla en estado puro hasta donde alcanza la vista No sé quién se le ocurrió de Game Freak De poner estos planos De los árboles En fin Todos esos parajes están repletos de Pokémon Y sabes que es lo mejor Que están deseando conocerte Aquí también has de haberte mudado a Paldea Bienvenido a otro lugar Bueno, como veis aquí en la academia aún hay un buen trecho Tenemos una paradita en Pueblo Ataifor Nos viene de paso Ataifor En marcha Pueblo Ataifor Estoy intentando buscar la referencia, ¿eh? Pero no Pueblo Ataifor No le veo la referencia a España Por ningún lado Bueno, Sendero de Caiz Aquí tenemos un objeto oculto Que este lo vimos Es una valla safra Y esto es un niño para combatir Oye, vamos a combatir Vale ¿Qué han cambiado en este juego? Que los combates no son obligatorios ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Vale, vale, vale Por aquí ¡Eh! ¡Hostia! Me he comido el Skatron, tío ¡Hola! ¡Hola! Voy a derrotarlo A ver si subimos un poquito Vale, voy a combatir Voy a combatir contra el niño Simplemente estaba Eh... Dando un vistazo Ahora vamos para abajo El Skatron más a Saita Calazuril No sé si habrá alguno más Eh... ¿Vamos con Fococo? Sí, sí, porque ahora mismo Ahora mismo no me fío mucho del resto Sé que estoy quizá Usando mucho a Fococo Pero bueno, estamos empezando ahora mismo ¿Y quieres combatir contra entrenadores como yo? Solo tienes que hablarnos Vale Quiero combatir niño Mira, mira, mira Con la camiseta del Tauros Joven Guille Taruntula Vale Tengo interés por saber En qué va a evolucionar el Taruntula este Mascos Tipo bicho puro Lo saco a cuatro niveles One hit Vale ¿Lo tenemos? Oye, ¿cuál es el Ratata de la generación? ¿Cuál es el roedor de la generación? Porque, hombre, no creo que sea el Paumi, ¿no? El Paumi es eléctrico El Paumi es más el Pikachu, ¿no? De la generación Sí que son fuertes esos Pokémon Sí, no está mal Mira, se queda hundido el niño, ¿eh? Para combatir Hacer que hablar con ellos No está tan solo con cruzar las miradas Vale A ver, ya ha subido el ánimo el niño, ¿eh? Ya no está hundido Vale, voy por aquí a Saida Voy por ahí a Zúril ¿Qué hace Saida que hay sentado? ¿Me atacáis? Se quedan mirando Bueno, no miréis tanto No miréis tanto Vamos a combatir Aclimatación de Saida ¿Vale? ¿Nivel? ¿Cómo? Hostias ¿Va a tener algo de agua? Sí Voy a aguantarle un golpe, ¿no? Bueno, uno y dos Aguanto dos, ¿eh? Eh... Voy a hacer otro canon Sí Confusión Me quita menos, evidentemente Que lo he visto de agua Otro canon Lo dejamos ahí en naranjita Pokeball Y atrapar a Saida Al equipo Saida Sí Sí Ahora verá quien quita Pero sí, sí De momento, ¿eh? De momento Esto es temporal Pero sí, ahora mismo Saida Sí Probablemente quite al Hoppip O al Fletching Vamos a ver Saida No conocemos todos a Saida No hay que hacer presentaciones Ni leer Pokédex Ni nada Eh... Vamos a quitar a Fletching Voy a quitar a Fletching Porque es fuego Tengo a Hoppip Que es planta Por lo menos Me tiene ahí otras coberturas Mira a Saida Que dormido, ¿eh? Esto de la Pokédex Está guapo, tío Mira, le vas viendo fotos aquí ¿Quién le echamos? Vale Está guapo esto, ¿eh? Mira, se vean le echando fondo ahí Eso es un críqueto También ahí de fondo Comiendo una valla Un taróntula en el... En el árbol Está guapo, tío Veo los jungos por aquí En la cueva Un Skatermuk contra el Starling Y aquí está Saida dormido Otros por allí bañándose de fondo Qué guapo, tío Qué guapo, tío Qué guapo es toda la Pokédex Me gusta, ¿eh? Vale, veo por ahí los Azuril ¡Eh, Wizzle! Uh, Wizzle, cuidado Vale, vamos a poner de primeras a Hoppy Bueno, espérate, espérate Tenemos al Paumi, que es eléctrico Toma ¡Pum! Vamos a competir, Wizzle Hola Eh... Va, Paumi, dale Impacto de no Cuidado, Wizzle, ¿eh? ¿Quiere eso de ahí? ¿En un sideback? Sí Vale, yo creo que así el Wizzle Te tienes que atrapar, ¿eh? Te tienes que atrapar Parece que podemos ir por la derecha Pero yo imagino Que habrá que ir al pueblo, ¿no? No creo que haya que desviarse Otra cosa es que te pueda desviar Me parece que sí Siento, Federico Siento, Federico Mmm, sí Ahora mismo sí Vale, sideback o Wizzle Voy a dejar sideback Me apetece sideback Sí, me apetece sideback Vale, pongamos un Utriamarina Ok, no quiero monte Lo enviamos a la caja Ok, todo ok, todo ok, todo ok Sí, 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 sí El librito, ahí está Perfecto Vale A ver Mapa No, esto no es el mapa Eh, ahí Vale, esto sí es el mapa Podemos ir por aquí Y llegar hasta la playa Vamos a ir Hay Azurils por ahí arriba Ahora sí Les hacemos un vistazo A ver si podemos atrapar uno Antiparalizador Más sideback por aquí Otro Wizzle Mira, hay más Azurils por aquí Vale Azurils, recuerdo, no es agua Se ha visto sorprendido Vale, se ha visto sorprendido Pero eso no va a hacer que yo Ataque dos turnos Ni nada, ¿no? Oh, pues sí, sí, sí Vale, funciona como en Leyendas Arceus Que si les dabas Estando desprevenidos Tenías dos turnos Para atacar Aquí igual Se queda sorprendido Un turno y no te ataca No te hace nada Vale Me parece que es una Mecánica interesante Para ir así con un poquito De sigilo, ¿no? A pillar Desprevenido al Pokémon Ok Azuril ha atrapado Bueno, que habría sido Increíble La forma de atrapar De De Leyendas Arceus Bueno, Azuril Normalada Nunca he entendido Por qué Azuril No es agua Nunca lo he entendido La verdad Vale Avancemos Avancemos por aquí Esto va a llegar hasta la playa Quizá hay algún objeto A la playa o algo Porque veis que los Pokémon Son los mismos, ¿eh? No hay ningún Pokémon diferente Azuril, los Ida Los Weasel Un Hoppy por ahí volando ¡Hostias! Estos son los Wiggler estos Están escondidos Bueno, tú eres Magical A ti te conozco un poco ¿Me suenas? Hola, ¿me suenas? Nada, poco Tiro ¡Hostia, los Wiggler estos! ¡Quiero Wiggler! Vale, pues ya tenemos un poco Un tipo de agua, ¿eh? Se ha ido afuera Tira los Wiggler ahí Hostia, no sabía Que lo íbamos a contratar Por todo el juego Pues mira, al final Se ha servido esto De venir a la playa, ¿eh? Vale Cama de Magical Ok Un Pokémon desvalido Y patético A veces es capaz De saltar alto Pero rara vez Más de dos metros O sea, había un juego O sea, era un juego Para el móvil, ¿no? De De saltos de Magical Algo de eso era Vale No, el Weasel no No, el Weasel Dejalo en paz, hombre Ya hemos entrado A combatir Eh... Uh, nivel 6, ¿eh? Vale, vamos a intentar Derrotarlo 5 PS me quita Lo aguanto a dos más Si no, más de crítico Vale, vale, vale De otro impacto El está fuera Vamos a debilitarlo Porque creo que va a ser Buena experiencia para Spawmy Y oye, que si lo salvaje Está a nivel 6-7 Pues habrá que subir también Nosotros un poquito Tendremos que vencer Algunos que otros Para subir Vale, además Todo poco de salvaje Comenzamos Nos va a dar Nos va a dar cositas Pelo O historias ¿Por qué se esconden Esta gente? ¿Dónde va la Zuri? Hostia, mira Todo lo que hay, ¿eh? Eh Al Wingull Al Wingull Toma Hola, Wingull ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, Wingull Te he visto ya en 700 juegos De Pokémon, ¿eh? O sea, color 3 Hostia, está nivel 3 Vale, vale, vale A ver, supongo que alguno Se aterrizará por aquí, ¿no? No, tíralo al otro Al otro Al de en medio Al de en medio Que no estaba escondido, joder Podría ir, dejar en paz Vale Vale, vale, vale A este sí le he dado A este sí le he dado Vale, aquí lo tenemos Wiggle Y el 4 Eh, le voy a hacer ataque rápido Le voy a hacer ataque rápido Porque mi postura igual Me lo creo Vale, se ha visto sorprendido Yo creo que este Se atrapa, ¿no? Está a nivel 4 Está a nivel 4 Yo creo que sí, ¿no? Mira, hay un Wiggle Allá arriba ¡Ojo! ¡Vámonos! Wiggle atrapado Hostia, me apetece Detenerlo en el equipo, ¿eh? Sobre todo porque me apetece Ver si evoluciona En alguna especie de ductilio Vale, Paumi tiene ahí ¿Qué prende? Carga Bueno, lo mismo pues Para lo que tiene No sé, le quito Le voy a dar a la reñazo Que hace exactamente Lo mismo que está aquí rápido Y no tiene prioridad Vale Wiggle atrapado A ver Pokémon Congrio Puede percibir el olor De los Beluza A 20 metros de distancia ¿Qué es un Beluza? Lo que le permite Ocultarse bajo la arena A tiempo No sé qué es un Beluza No tengo ni idea De lo que es un Beluza Lo que sí sé Es que Wiggle De momento Va al equipo Ojo que vamos completando ya Pues prácticamente Pues solo me falta Un Pokémon Para tener ya 6 de Paddle Y estamos apenas ¿Qué? ¿Dos rutas? Ven, ven Arena de Wiggle Ok Vale De esta zona solo me quedaría El Wingull Vale Ahí tenemos a Wingull Hola Wingull ¿Qué pasa? No te voy a decir Impacto No, eh Ataque rápido Vale Está naranja Pistola agua Aguantamos bien O que boli capturado Vale Bueno Vamos haciendo bastantes capturas No sé cuántas llevaré Pero Bastantes Y no llevamos muchas rutas Como decía Vale Wingull atrapado Perfecto Y ahora sí Nos vamos a ir de aquí Eh Wingull Sí Wingull Sabemos que es Wingull No hace falta No hay nada No queremos añadir al equipo Vale Te veo Wingull Muchas gracias Mira la fotito De la Wingull Muy guapa No vamos de aquí Voy a poner los Magikar Y tal Vale Yo creo que aquí ya no hay No hay nada más que ver Lo interesante de aquí Era Pues los Wingull Los Wingull Era lo interesante de aquí Bien Vamos a irnos al pueblo Pues sí En principio En principio Vamos en dirección al pueblo El Coraiton Lo tenemos con nosotros De hecho si lo veis aquí Cuando pauso Abajo izquierda Aparece Coraiton Pero de momento No hay nada que hacer con él De momento no puedo montarlo Y si puede no sé cómo Volvemos aquí A la ruta principal Vemos ahí los Saida Los Azuril A ver ¿Puedo ir a campo otra vez? ¿Lo ves? ¿Es un Gimme Goal? Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Hola? Pues contra quién estoy combatiendo ¿Por qué estoy combatiendo contra este? No, no Que Azurilin, que hostias No, no El Gimme Goal Tío, es que esto de que no te deje apuntar Eh, Saida Lo siento Me he metido en medio O te has metido tú en medio Mejor dicho Eh, no, no quiero combatir contra ti Nivel 6 No, no, no Quiero combatir contra el nivel 6 Si tuviese menos nivel Lo intentaría Reventar de un golpe Vamos a ver ¿El Gimme Goal este qué? ¿Está bugueado o qué? Otra vez el Azuril de los huevos Que se ha metido en medio Azuril, te voy a destrozar ¿Vale? Azuril, no, no, no Me has tocado los huevos Azuril Te voy a destrozar Ostias Como aguanta, ¿no? No, espérate que me destrozan a mí Fuera, fuera, fuera Entonces el Gimme Goal ¿Qué pasa este? ¿Está bugueado? ¿Todavía no puedo interactuar con él? ¿Cómo es el tema? Lo estoy viendo aquí claramente Ah Le he dado la A ¿Hemos dado? ¿Qué, qué, 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 qué? Ha salido algo, tío Me está tocando los huevos Entre que debajo del puente La cámara está regular Y el Azuril este Que no para de tocarme los huevos Cogido un objeto o algo Eh, mira, de verdad No, no, no No sé qué No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado A ver, aquí no hay ninguno Que sea de Ah, sí, sí Moneda de Gimme Goal Material que ha dejado caer un poco Con los Gimme Goal Las colecciones Les aprecian mucho Eh Vale, he cogido la moneda Tal cual Pero, pero Pero Pokémon ¿Qué pasa? ¿Ha desaparecido el Pokémon? Ni idea Ni idea Eh, Whopper 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 de Palder ¿De qué tipo era el Whopper este? Veneno, ¿no? Creo que es veneno Sí Igual Paumi no es la mejor opción Este se va a atrapar, tío Está a nivel 5, tío La trama es de 1 Vale, pues con este Completamos equipo De momento Vale Estos Pokémon de estos niveles No hace falta ni atacarles Vale Whopper de Palder Que por cierto No se ha visto al Quagsire de Palder ¿Qué tipo es? Veneno Tierra ¿Vale? Tras perder una disputa territorial Se vio forzado a vivir en tierra firme Y desarrolló una membrana mucosa tóxica Con la que proteger su cuerpo Es Whopper Forma de Palder ¿Quieres por el mote? No ¿Quieres añadirlo al equipo? Sí Me gusta esto, eh Muchos Pokémon nuevos Aquí en las primeras rutas Me gusta, me gusta Ahí está Whopper de Palder Número 53 En la Pokédex de Palder El Saida Que el Azuri El no sé qué Por ahí el objeto Voy a quitarlo más Paumi Vamos a poner a Lechonk Lo que pasa es que a Lechonk Ahora mismo no me mete mucho A ver si aprende algún ataque guapo Aquí hay un objeto Y otro por ahí arriba Pokéball Y Pokéball, tío En serio Para una Pokéball Me haces venir hasta aquí He visto por ahí antes Un Chuttle Vale Aquí hay un pequeño estanque Sí, me parecía que eso era una sombra He visto por aquí antes Un Chuttle Un Illybath Eh, un Fidou Pero tío Pero está lleno de Pokémon Tío, por todas partes Qué bueno Vale, Illybath Vamos contigo ahora Illybath es Hada No es Hada, ¿no? Vamos con placaje A ver si con placaje le quito más Tanto Sí, venga No, no Vale, no, no No me ha olvidado Eh, atrápate Atrápate A ver Mira, mira, mira Mira cómo viene Mira cómo viene Para que haya el Fidou Y lo que se ve ahí blanco No sé qué es, eh A ver, ¿qué aprende? Lechonk aprende Eco-Boz Eco-Boz Voz cautivadora No sé por dónde Va a salir la evolución Del Lechonk Pensaba que iba a ser En plan Un jabalí así Bestia físico Pero no, eh No está teniendo pinta De eso Por allí se ve un Raltz Sí Un Fidou Oye, ¿por qué no paran De seguirme los Saida Aquí en el Azuri? ¿Qué os pasa, tío? ¿No habéis visto nunca El entrenador o qué? Hola El Fidou este creo que es Hada, eh Vale, tenemos poco Un nuevo Fidou Eh Pues mira en un momento Las estadísticas De Lechonk Lechonk ¿Tú qué tienes? O sea, ahora mismo Tiene el mismo ataque físico Que Especial Tiene teratipo normal A ver, ¿he atrapado Alguno con teratipo Diferente? No No Todos tienen teratipo Uno de sus tipos Voy a atacarle un poquito ¿No? Un susurro que aumenta De potencia conforme el usuario Y otro que no lo va utilizando Eso es el eco-boz Pero de momento Vamos a hacer un placaje Más rápido El Fidou Otro placaje Le tiro a la boca A uno Lenguetazo Vaya, amigo Soy tipo normal Ahora soy un poco perdido Vale Fidou Tipo hada Con este Ya empezaríamos a tener que dejar fuera Pokémon de pal Vale Fidou atrapado Fidou entiendo que también tendrá Como mínimo una evolución No sé Ahora mismo De lo que llevo en el equipo Pues a ver A quién quito No quiero ponerlo en mente A ver Resulta Pokémon perrito Resulta húmedo Y suave el tacto Hace fermentar las cosas a su alrededor Con la levadura de su aliento Vale Sí, es en plan Donut, ¿no? Sinceramente Ahora mismo El que menos me llama atención Es el tarántula este Sinceramente Es el que menos me llama Vale Rals Vamos a ir por Rals Vamos Hola Rals Sí, a ti te conozco, eh Sí, tú me suenas Tú me suenas un poquito, eh Rals Pero igualmente te voy a atrapar Te voy a pegar un golpe físico Que te vas a comer ahí Sí, te vas a comer bien Mitad de vida Y Mitad de vida A Pokéball Rals igual se escapa A ver No te pongas muy pesado Por favor No, no, no Mira, mira Fácil, eh Fácil, bien Bueno, Rals ha atrapado Todos conocemos a Rals Willett sube de nivel Vale Lo bueno es que estamos subiendo de nivel Que están los salvajes a 6-7 Y claro Como estamos metiendo un poco No recién capturados Hay algunos que tienen Un nivel Un poquito más bajo Vale Lo único que me quedaría Es el Chutel Que yo por aquí he visto Antes un Chutel ¿No? O me ha aparecido Igual lo he confundido Con otro Pokémon Pero me parece que era un Chutel Hay un lechón dormido Mira, un lechón dormido Mira, mira, mira Está el lechón este Para echarle una foto Hostia, pues espérate Porque igual lo del Chutel Me he confundido yo Con otro Pokémon Pero me parecía que era Me parecía que era Vaya Me parecía que era un Chutel Bueno, bueno ¿Qué hay? De momento hay una Poké Ball Poción Aquí hay un grupo de Fletching ¿Van a salir volando En cuanto me acerques? Pensaba que iban a salir volando Un Despertar Por ahí Scatterbox Es que esto es grandísimo, tío Es que esto es grandísimo, tío Esto puedes explorar Infinito Es que puedes explorar Infinito, tío ¿Hola? No sé si venirme por aquí Quiero seguir al principal No sé qué voy a encontrar por aquí Hay un objeto Hoppip Voy a un tarántula Un lechón Mad lechón Hoppip Esto está todo abierto Es decir Por aquí puedo venirme a explorar Y a buscar cosas Antes de irme al pueblo Y si os fijáis en los Pokémon No son Pokémon No son ninguna locura Es objeto ¿Dónde es, tío? Hay dos objetos ahí ¿Eso qué pasa? ¿Te tienes que tirar desde ahí? ¿Ese barranco eso? ¿No te matas si te tiras? Esto es un MT, ¿no? Protección ¿Protección a estas alturas? Vale, claro Lo que pasa es que solo es una Lo que pasa es que solo es una Vale Creo que vamos a volver al sendero principal Bueno, voy a coger esto de ahí Y creo que vamos a volver al sendero principal Sí, vale Bueno, aquí hemos explorado más o menos Vale, para tenerlo en cuenta el futuro Hemos explorado más o menos hasta las Hasta llegar a la zona de ruinas Hostia, es el Hoppip Me lo he comido Vale, vamos a quedarnos con que he llegado Más o menos hasta la zona de ruinas Eh, no voy a seguir Porque creo que esto será más fácil explorarlo Cuando tenga las monturas, ¿eh? Voy más rápido Que ahora mismo así a pata Vamos un poquito lentos Sí, volveremos Volveremos aquí, en el futuro Volveremos ¡Eh! ¿Tú eres? Bueno Hostia, es que no parece ni un Pokémon ¿Esto qué es? Flamigo Eh, amigo Nunca mejor dicho Es que no parece ni un Pokémon Oye Doble patada Vale, vale Va duro, ¿eh? Vale Noto una cosa Y es que Entras a combate Suena la música de combate Pero sigue sonando la música de... Como de estar yendo por aquí tranquilo Y es como que se mezclan las dos músicas Y esto no tiene mucho sentido, ¿no? No sé yo si esto tiene mucho sentido, ¿eh? Doble patada Es rápido ¿A qué nivel está? Está a nivel 5, ¿no? Tú, mucho... Mucho estás metiendo tú para estar a nivel 5, ¿eh? Que yo estoy a la 9, ¿no? Está el foco con el 10 Va ¡Vámonos! Flamigo atrapado Hostia, está gracioso el flamenco este, ¿eh? Pero es que... Parece como... Es que es un flamenco ya ¿No? Me da esa sensación, ¿eh? Antojo ¿Quién quiere aprender a antojo? Acércate con tener uno al objetivo Y le roba al objetivo que lleve 60 de potencia Eh... Vamos a ponerlo ya Vamos a ponerlo ya Vale A ver, Flamigo Volador lucha ¡Oh! Al parecer se anuda en la base del cuello Para impedir que la energía que tiene Almacenar en el estómago Escape por el pico Me parece un diseño demasiado simple, ¿no? No sé Lo voy a poner en el equipo Volador lucha Es que el Fidou este no me hace mucha gracia No me gusta mucho el Fidou Esto... Bueno Iremos actualizando el equipo Pues según me vayan gustando Los Pokémon que encuentre Esto... Así de simple No va a tener más misterio Eh... Por ahí hay un Chewtel Yo no sé si puede por el agua Por aquí de hecho Al lado del Flamigo Había un Chewtel Eh... Lo he perdido de vista Puede ser que lo haya perdido de vista Puede ser que lo haya perdido de vista Puede ser que se haya ido al agua Sí, puede ser que se haya ido al agua De hecho en el agua había uno Una dando Hay otro Flamigo Un Azuril por aquí Este Pokémon está quizá un poco chetado Un Volador lucha a estas alturas Tan pronto en el juego Porque el nivel de los Pokémon salvajes Está adaptado a mi nivel Hostia, hostia, hostia Que venía a pegarme Que venía a pegarme No sé si el nivel de los Pokémon salvajes Está adaptado a mi nivel O no Y simplemente pues este está al 5 Porque toca que esté al 5 Y ya está Ni idea Vamos a ver Joder, me doy la vuelta Aparece un 3 Azuril de repente Que no estaba antes ¿Son agresivos? Sí, ¿no? Sí, 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 sí Sí son, sí son, sí son Son agresivos Pero creo que no son más rápidos que yo Cosa que me permite huir Si así lo deseo Vale, vámonos de aquí Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a volver al sendero principal Vamos a ir al pueblo Oh, pero qué guapo, tío Esto es grandísimo Hay un montón de Pokémon Por todas partes Bastantes Pokémon nuevos Y no hemos llegado prácticamente Al primer pueblo Bien, bien, bien De momento Buenas Buenas impresiones De lo principal estaba por aquí, ¿no? Yo creo que sí Hay mucho grupo de fletching, ¿eh? Claro, que los pájaros siempre van así, ¿no? Iba a decir en manada, ¿no? Eso no es así, ¿no? Con los pájaros no se dice en manada, ¿no? No sé cómo se dice Pero no me entendéis Volver arriba ¿Cómo volver arriba? No sé, ponía I, volver arriba No sé a qué se refería con volver arriba Yo no me he caído de ningún sitio A ver Si usted es por la zona Eh, ya habrá momento de atrapar algunos He curado a mis Pokémon Vale, vamos a combatir contra este, güey Vamos a combatir contra este Eh, vamos a poner a Wooper Hola Si me hagas te enseño una cosa muy chuli Vale Estudiante Rosario te desafía Lechong Vale, vamos con Wooper Nivel Cinco Bueno, de momento tenemos un bot disparado de Lodo Supongo que tiene Stab Bosque de activadora Soy veneno Resisto Disparo Lodo, tiene Stab Bueno Bajamos la velocidad de Lechong ¿Somos rápidos ahora? Sí, somos rápidos ahora Vale Y con un tercero caer Con un tercero caer Y diría que no tiene ningún Pokémon más Y después de vencer a esta chica Pues probablemente lo dejemos aquí Y ahora en el siguiente episodio Vemos el centro Pokémon Y vamos al pueblo Vale No tiene ningún Pokémon más Perfecto Pero no llores, hombre Joder, me he perdido Y eso que mi Pokémon estaba a tu poder de energía Ah, bueno, ¿qué vamos a hacer? Haber entrenado Haber entrenado ¿Qué te digo? Voy a coger el objeto ese de arriba Voy a llevarme el objeto este Y... Chicos Pues mira Antes de que me hagan tutorial de centro Pokémon Y toda esa historia Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un like Estoy con muchísimas ganas Y disfrutando muchísimo de este inicio De Pokémon Escarlata Chao Game over 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 ¡Gracias!